Por otro lado, ya se están preparando de cara justamente al próximo año que es el electoral, están armando las listas, están ya pensando en lo que va a ser este año que se viene con todo. Nosotros, como habíamos adelantado, te había adelantado en tu reportaje, nosotros lo que estamos haciendo es ordenando el Partido Radical. Nosotros hoy y mañana tenemos cierre de listas para su comité, o sea, comité de circuito y comité central de Vidal, que es la parte política que dará las directivas o guiará a los radicales en la alianza que tenemos con UNEN y en ciertas decisiones que se tomará la forma de elegir el candidato a intendente, el candidato a concejales, nosotros tenemos que que se renuevan siete concejales en la elección que viene. Bueno, nosotros somos un partido con expectativa de poder, o sea, que está siempre a la vanguardia de ocupar el Ejecutivo. Como otros partidos también, ¿no? O sea, nosotros pensamos que ahora es la posibilidad de ordenarnos para adentro para después poder ordenarnos para afuera. Por otro lado, con lo que tiene que ver la lógica de UNEN, de apostar fuerte con las PASO en diferentes propuestas de candidatos para disputar la interna, ¿se puede llegar a prever algo así también en el Partido Mar Chiquita? No, porque nosotros, es lógico y es valedero, nosotros somos un partido bastante amplio, más con UNEN, ahora sumados a UNEN, donde hay distintas fuerzas políticas que aspiran a poner el intendente ellos, me parece, pero buenísimo, buenísimo, y después, bueno, que el que ganan, el resto de la fuerza lo acompañen. Yo creo que eso es lo bueno de UNEN, que se va a manejar muy democráticamente.